...ser muy breve. Mil gracias, Luis. Mil gracias a Concha, a Susana, a Belén, a todo el equipo de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria. Es un gusto para la FEMP desde, como muy bien recordaba el director general, desde que se creó este encuentro que siempre nos ha parecido un acierto y que revela una sensibilidad debida y necesaria del Ministerio hacia la realidad de las bibliotecas locales. Todas lo son porque todas están encardinadas e implantadas en un territorio y, por tanto, lo transforman y lo modifican. Pues para la FEMP es siempre una alegría y es un encuentro siempre muy gratificante con bibliotecarias y bibliotecarios de todos los territorios que sois quienes de verdad atendéis esa red. Así como una infantería silenciosa y constante y callada, estáis manteniendo un servicio cultural básico de carácter universal, de verdad, de carácter universal. Viniendo para acá esta mañana, yo recuerdo siempre una anécdota que para mí es muy significativa, de hecho no, trasciende con mucho el carácter anecdótico, que yo conocí cuando a principios de siglo me incorporé al área de cultura de la FEMP y era entonces un momento de enorme llegada a nuestras ciudades de población inmigrada y recuerdo que en la Diputación de Barcelona, en toda la provincia de Barcelona, se vivió como un reconocimiento real y a mí me sorprendió muchísimo que en toda la provincia las policías locales, la Guardia Urbana y demás habían llegado al acuerdo de conceder al carné de bibliotecas de la red, es que me emociono todavía cuando lo digo porque me parece que es tan revelador, el carné de bibliotecas de la red provincial servía para documentar a las personas. Eso para mí fue una evidencia de hasta qué punto las bibliotecas son lugares de acogida, de encuentro, de diálogo, de convivencia. Me encanta el título de este año. Son territorios de convivencia, son espacios e instancias de relación. Y eso es valiosísimo en las comunidades. Yo nunca he conocido una biblioteca invisible, claro, si lo fuera no lo hubiera visto. Yo nunca he conocido una biblioteca que no modifique la vida, al menos de muchas de las personas de su entorno, suelen transformar entera la comunidad en la que están. A lo largo ya de las casi dos décadas de las campañas de animación a la lectura, María Moliner, que desde el Ministerio está aquí Cristina Larco, desde la subdirección del libro La lectura y las letras españolas, lanzamos a todos los municipios de hasta 50.000 habitantes. Y a lo largo de estas casi dos décadas de esa campaña hemos conocido miles de proyectos que se llevan a cabo en bibliotecas de poblaciones pequeñas y que son extraordinarios, que aglutinan todo el capital humano posible y lo hacen conquistando, seduciendo y ganándose a la comunidad en la que están. Lo hacen multiplicando panes y peces y transforman de verdad y capacitan a sus ciudadanos, a sus habitantes, los hacen conocerse, adquirir habilidades que de otro modo difícilmente podrían adquirir. Las bibliotecas son para la FEMP, para la Comisión de Cultura y, por fortuna, como vamos a ver hoy, para muchísimos responsables políticos, son un valor que se ha revelado, porque vosotros y vosotras les habéis dado ese valor a lo largo del tiempo con vuestro trabajo, se han revelado un lugar estratégico en las ciudades, porque ya eso ha sucedido, eso lo habéis hecho. Y a nosotros no nos queda más que reconocerlo, que apoyarlo, que impulsarlo, a los responsables políticos que seguir respaldándolo y fortaleciéndoos y ojalá suceda eso y os veáis con más medios, más reconocimiento, más respaldo y como ciudadanos todos podamos disfrutar de ello. Y nada más, feliz jornada y muchas gracias por el trabajo que hacéis en todas partes donde estáis. Te contáis con nuestro respaldo y nuestro ánimo, así que no desfallezcáis, que os necesitamos. Gracias.